En Tehuacán, Puebla, la delincuencia no le teme al coronavirus. Los asaltos a transeúntes y cuentavientes se han incrementado, señaló Raúl Martínez Ortiz, organizador de Vecinos Vigilantes. Sí, han incrementado los robos en lo que es en la ciudad. Tenemos puntos rojos que las autoridades ya saben cuáles son los puntos rojos de asaltos, robos a diferentes personas. También lo que son robos a personas que sacan dinero del banco. Las denuncias en las redes sociales evidencian la falta de vigilancia policíaca en diversos puntos de la ciudad. Aunque la periferia es la más afectada, el centro no escapa de los hechos delictivos. La seguridad ahorita en lo que respecta a Tehuacán se disparó. En los últimos días que estamos viviendo se han disparado lo que son los robos a transeúntes y es algo que hemos estado viviendo al día en los diferentes grupos de WhatsApp. Señaló que al cuestionar a las autoridades sobre esta situación se excusan con la falta de gasolina para las patrullas. Que no puede ser que de repente no hay paracombustible y las patrullas están a medio rondín. Entonces digo, no puede ser que se esté condicionando el combustible porque es algo prioritario para la seguridad. El representante de vecinos vigilantes enfatizó que aun cuando la gente está confinada en sus hogares por el COVID-19, los delincuentes los visitan a sus domicilios. El asalto a casa habitación es otro delito que no se ha podido frenar. ¡Gracias!